Saludos a todos los hermanos colombianos Bueno, ya se acaba nuestro tiempo aquí en Puerto Iguazú Muy agradecidos por haber encontrado este lugar Muchas gracias Clarisa De nada, fue un gusto tenernos acá Y espero que sigan un lindo viaje Tengan que venir aquí donde Clarisa, ¿cierto? Sí, aquí un lugar muy recomendado en Puerto Iguazú Para que vengan, se hospeden Un lugar económico y muy confortable Gracias De nada, fue un placer Bueno, últimos instantes en Argentina Ya fuimos al hotel, cargamos la moto Ahora vamos para la frontera Hola Una ciudad, mucha gente linda, ¿no? Sí Nos despedimos de Puerto Iguazú Aquí rodamos esos últimos kilómetros Y bueno, ya un nuevo país se avecina Ya lo estamos sintiendo Nos estamos sintiendo muy ansiosos Pero bueno, eso es lo que pasa siempre que uno va a una nueva frontera Sí, uno así como viajero y más uno extranjero Uno tiene que estar moviéndose Temas de migración, temas de aduana Y bueno, porque el sueño es así El movimiento En un sueño de estos, la clave es el movimiento, ¿no? Así que bueno, se viene un nuevo país Uy, aquí estoy distraído un poco Muy lindo Y bueno, pues con mucho agradecimiento a Argentina Como hemos dicho, es el país que más hemos recorrido El que más hemos visitado Y bueno, queda igual mucho pendiente, ¿no? Hay mucha nostalgia de irnos de Argentina Se pasan esos recuerdos de todo lo vivido aquí Y sí, todavía nos falta muchísimo más por recorrer No se puede conocer todo Esperamos que la vida nos dé otra oportunidad De recorrerlo más Así que bueno, vamos ahora para Foz de Iguazú Que eso ya es Brasil Y ahí, en la frontera con Paraguay Al Puente de la Amistad Y cruzar a Paraguay Sería ya el séptimo país de este viaje Este sueño El octavo Octavo ya El octavo ya Wow Ya vamos siete Con Uruguay que fue el último que se agregó Y ahora es Paraguay Bueno, ya hicimos saquilla de Argentina Ahora dejamos aquí un tema de aduana No quedamos sin ninguna constancia Así que bueno, hago este video De que hicimos salida de Argentina Aquí por Foz de Iguazú Así que bueno, confiamos que todo salga bien Gracias Argentina Nos vamos muy agradecidos por todas las familias que dejaste Nosotros Y bueno Todas las maravillas que nos mostraste Faitalísticamente Y las personas Siempre rescatamos las personas Así que gracias No sabemos si volveremos Las cosas de la vida Es una incógnita Como todo Pero Porque uno planea algo Pero no sale Pero gracias por tanta magia Aguanta Argentina Mi corazón Suscríbete Nos despedimos de Argentina y aunque muchos pensaban que íbamos a entrar a Brasil, aún no sentimos que sea el momento de recorrer este gigante de Sudamérica. El turno ahora es para Paraguay, un país totalmente desconocido para nosotros. Nos encontramos en Brasil, en Foz de Iguazú y bueno, les voy a explicar un poco cómo fue el tema de la frontera. Todavía estando en Argentina, hicimos salida migratoria y del vehículo, simplemente entregamos el papel. Como les contó Camilo, confiamos en que ese trámite haya quedado resuelto porque no nos dieron ningún comprobante. Nos explicaron que para cruzar de manera terrestre de Argentina a Paraguay, bueno, podemos cruzar por Brasil sin necesidad de hacer ingreso a Brasil. Entonces, como ya salimos de Argentina, ahora es dirigirnos a la frontera entre Brasil y Paraguay y ahí hacer el respectivo ingreso a Paraguay. Así que aquí estamos como en el limbo, por decirlo de alguna manera, nos pagamos la escapada para conocer el marco de las tres fronteras, donde está ese cartelito así bien popular, pero hoy es lunes y está cerrado, funciona de martes a domingo. Entonces, bueno, ahora sí seguimos camino a Paraguay. ¡Gracias! 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 Llegamos a Paraguay, esa frontera es una locura. Vamos a hacer ahora migración y aduana. nos dieron 90 días y 15 a la moto, así que vamos a ver como lo solucionamos en el marco, así que vamos a ver como lo solucionamos Entramos a una ciudad que a la primera impresión se veía caótica, teníamos miedo y por momentos sentimos que no fue buena idea entrar a Paraguay, pero nunca imaginamos que nos iban a recibir de esta manera tan llena de buena energía ¡Gracias! 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 Y así nos recibe Paraguay. Bueno, ya cruzamos todo el caos de la frontera, estamos buscando la casa del tío polaco, la persona que nos va a recibir en esta ocasión aquí en Ciudad del Este. Así que, bueno, tranquilos, contentos, porque vamos a llegar a un lugar seguro, con una leyenda del motociclismo y, bueno, contentos de un nuevo país, Paraguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oficialmente estamos en Paraguay, aquí colocamos la nueva banderita, la nueva integrante que nos va a acompañar. Y, bueno, hoy vamos a recorrer un poquito aquí lo que es Ciudad del Este, en compañía aquí del parcero. ¿Preparado? Claro, preparadísimo. Dale. Le luce el cuello. Vamos a comprar un poquito el que quiera adquirir en nuestra tienda roloombiana, ahí pueden ir en el link, aquí dejamos la descripción, y, bueno, ahí es una manera también de apoyar el sueño. Así que, bueno, aquí vamos, a recorrer ahora a este nuevo país, que empieza. Ciudad del Este es una ciudad de comercio. Todo el mundo viene aquí a comprar. Es más barato que compraban en Argentina, o en Brasil, o en Uruguay. Pues, no, no, en esta ocasión no vamos a comprar nada, pero sí vamos a conocer un poco. A mostrarles un poco el pan de comercio que hay aquí, tanto el shopping como se mueve, como pueden ver, aquí hay mucha gente, y todo gira en torno al comercio. Ciudad del Este se caracteriza por ser una ciudad comercial y recientemente industrial. Es la principal ciudad de turismo de compras más importante del país. Diariamente, muchos turistas, en especial brasileños y argentinos, cruzan el Puente de la Amistad en la frontera para comprar en Ciudad del Este. Hace unas décadas, esta ciudad ha visto desarrollar una oferta muy atractiva en materia de productos electrónicos e informáticos, así como de productos de consumo corriente, aunque de lujo. Perfumes, alcoholes finos y otros. La moneda aquí en Paraguay son guaraníes. Para que se den una idea, un dólar son 7.000 guaraníes. Ahí vamos entendiendo un poco el movimiento aquí. ¿Cuánto llevas viajando? Ya un mes, 10 días. ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? Yo creo que la gente, meterse en la cultura, hablar con las personas, yo creo que es como lo más enriquecedor de viajar así en otros países. ¿Qué opinas de Ciudad del Este? Lo poco que hemos visto. Está interesante. Tiene varias cueritas para ver. Está muy mercaderista. Está súper... Está bien nutrido. Tú vas caminando aquí y escuchas varios idiomas. Portuñol, Español, Guaraní, Japonés, de todo, ¿no? Sí, mezcla entre guaraní y portugués, que también existe. Polaco, guaraní. Una mezcla. ¡Qué lugar! Un DJI Mini 3 Pro, 799 dólares. ¿Está caro? Sí, está. No está tan barato. No es tan barato como dice. Mire, la 400 dólares. ¿Dónde dices? La 10. 435. La 10, ¿no? Sí. Bueno. Estábamos dando una vuelta. Estábamos mirando. Mire, la 1, que ya vengo. Miren los descargadores. ¿Ah, esto es poder? Sí. Bueno, mucho voltaje aquí. Tiene uno que estar muy pendiente, muy bacano. O sea, es otro mundo. Y bueno, esto hace parte del viaje, ¿no? No solo paisajes, cosas así naturales, sino también las caóticas ciudades que también son muy interesantes. la realidad es otras tantas personas como se mueven. Yo creo que por aquí podemos bajar. ¿Qué tal? Opiniones. Bueno, no es tan barato como pensábamos. Es muy similar a Colombia, pienso yo. Y bueno, comparación de los países vecinos, obviamente, sí es la mejor opción. Muchas opciones también, mucho comercio, mucha alternativa y hay que tener ojo para saber qué sí, qué no, en quién confiar, en quién no. ¿Qué opinas tú? El que no quiere, es que sí hay mucha variedad y no quiere recorrerlo. El que quiere, lo recorre. Ajá. Bien, hay que volver con dinero. ¿Opinión? No, interesante, me gustó, me gusta el movimiento de la ciudad, me gusta todo este caos, más que venimos de Bogotá, entonces estamos acostumbrados. Pero bueno, ya vamos a continuar, vamos ahora a otro lugar muy diferente, la otra cara del caos a la tranquilidad. Vamos a ver si les gusta. nos regala la fruta. muchas gracias, mi hermanito. de la ciudad. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Tranquilo. Muchas gracias. Tranquilo, tranquilo. Gracias, gracias. Paraguay. Gracias. Paraguay. Gracias. Amén. Igualmente, que Dios lo bendiga. Bien. ¿Cómo es el guaraní? y eso que es que significa de dónde ustedes vienen y dónde van y un saludo para colombia un saludo a todos los hermanos colombianos y en guaraní en guaraní te voy a decir como están los hermanos colombianos como usted está bien ahí yo también estoy bien acá gracias y va con otras y en maite ipm hermano fuera colombiano y que es eso saludo a todos los hermanos colombianos muchas gracias increíble ya la magia empezó a ir por todas muy linda la gente de paraguay para los que no saben paraguay es un país bilingüe el español y el guaraní son sus lenguas oficiales en las escuelas enseñan esta lengua ancestral que hasta nuestros tiempos permanece todos hablan guaraní y para nosotros ha sido muy difícil entenderlo y y el otro lado de la ciudad del este ya acabamos de ver ese movido ahora nos trae a la represa binacional y taipú que comparten entre brasil y paraguay es la segunda más grande del mundo entonces bueno ahora nos vamos a un paisaje totalmente diferente a recorrerlo la entrada es gratuita la visita guiada y ahora dejamos la changua dejamos las motos y nos vamos en un bus allá la represa hidroeléctrica de itaipú que en guaraní significa piedra que suena está situada entre paraguay y brasil sobre el río paraná en la frontera entre estos dos países además es una de las siete maravillas del mundo moderno ahora en tamaño es la segunda más grande del mundo pero sigue siendo actualmente la central hidroeléctrica líder mundial en la producción de energía limpia y renovable habiendo producido más de 2.8 billones de megavatios por hora desde el inicio de su operación en 1984 nos cuenta la guía que tuvimos suerte hoy porque esto que estamos viendo que hayan 6 con puertas abiertas pasa de 2 a 3 veces al año así que contamos con mucha suerte y un tremendo espectáculo en esta visita guiada pudimos acceder al mirador central del vertedero donde obtuvimos una vista panorámica de la represa y sentimos la potencia de esta obra de infraestructura monumental este vertedero tiene la función de descargar todo el agua no utilizada para generación la capacidad máxima de descarga del vertedero es de 62.200 metros cúbicos por segundo 40 veces superior al caudal promedio de las cataratas de iguazú es impresionante la fuerza del agua todo ese es el río paraná del otro lado está ahora sí de verdad que impertivo queridos visitantes una vez más repito entonces vamos bien bueno aquí lo que tenemos el modelo reducido así como dice su nombre lo que hace es replicar la central hidroeléctrica que se encuentra acá en paraguay llamada itaitubi nacional acá se hicieron estudios hidráulicos e hidrológicos antes de la construcción de la represa para obtener información teórica escala capaz de replicarse en la central hidroeléctrica después de haberse realizado estos estudios en el modelo reducido estuvo 20 años inactivos se volvió a reabrir sus puertas para el público ya que todas las pruebas realizadas aquí fueron duplicadas en la central esto quiere decir que la maqueta dio buen día un buen resultado a los estudios y se pudo hacer lo que es itaipubi nacional vais a para colombia roja nota ap paraguay para visitar itaipubi nacional que dijiste que bienvenidos o sea gente de colombia les espero aquí en paraguay para que puedan conocer itaipubi nacional así fueron nuestras primeras 24 horas en paraguay es todo un mundo por descubrir para nosotros tenemos mucha expectativa pues es muy diferente a lo que hemos conocido en sudamérica y hasta el momento no se está cautivando hola paraguay el viaje nos ha permitido compartir un poco de la gastronomía colombiana en la medida en que consigamos algo de los ingredientes que solimos solemos consumir allá en la en este caso conseguimos harina para hacer arepas ya es más fácil conseguirla por la migración que hay a otros países o bueno entonces vamos a hacer hoy arepitas con un guisito de pollito pechuga al menos a yoga algo bien rico esperamos que le guste aquí al anfitrión y bueno por compartir todo eso nos permite compartir más de nuestro país salud porque hay uno que corta claro pero por eso la hicimos delgada para que se le pueda poner esto siempre, rellena, claro, así, hay mucha carita, nos falta de pronto comprar un aguacate, eso falta, hay ahí, hay una heladera, hay aguacate montado, si, ya tiene, que tiene que hacer, no, no, si, se cortan pedacitos, ya se ve, ya, 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 pero prueben primero, si, prueben, porque el colombiano come mucho aguacate, si, hay ahí en la heladera, mucho, que tal esta, mejor cual, mejor que la venezolana, hay aguacate como 5 o 6, que manera que nos recibe Paraguay, no, está muy bueno, se siente el, el cilantro, es muy fuerte, no, no, suavecito, ¿se come el cilantro? si, da mucho, ¿qué opinas? un pedacito de colombiano paraguay, hasta el agua del, hasta el agua del, hasta el agua del, hasta el agua del, porrero, usted toma el rato colombiano, acá en mi casa, gracias, gracias gracias a aquel lugar, vengan gracias